hice nueve y como cualquier mapa nueve de cualquier evento pues digamos que es un mapa que está hecho para que lo juguemos con unos operadores un poquito más avanzados en este caso no sé si es posible imagino yo que sí pero bueno yo lo sé hacer exactamente con un operador de seis estrellas que va a hacer una exoside con la tercera skill en este caso para apoyarla sí o sí tenemos que traer una warfarin con la segunda skill no tienen por qué tenerla tan chetada como la mía pero bueno va a ser más fácil así nos vamos a traer un tanque de healing un tanque defensivo dos casters uno de ellos que sea un caster de aoe el otro puede ser el mejor caster single target que tengan o un caster droner que sería mi recomendación nos vamos a traer un lord o un guard de artes que saben que es un guard de artes por este icono de acá y saben que es un lord por este icono acá pero bueno lo mejor que tengan y ya está un healer single target el mejor healer que tengan dos vanguard y para el carro nos vamos a traer estas piezas de acá bien nada más empezar vamos a poner a nuestros dos primeros vanguard en estas dos casillas de acá seguiría ahora el guard de artes o el lord viendo hacia abajo aunque si se han traído un lord es mejor que pongan un caster en esta casilla de acá primero viendo hacia la derecha porque los lords tardan en hacer daño en artes el siguiente operador sería perdón luego de eso pondríamos a warfa rindiendo hacia arriba y el de este vanguard y en el momento en el cual este vanguard acá esté siendo tanqueado por las esferas éstas ponemos al caster single target si no lo haríamos directamente al contrario y ya está un poquito de igual ahora pondríamos al caster de aoe viendo hacia abajo y ahora hay que prestar mucha atención porque tenemos que hacer un time o con exorcist y no perdemos todo el mapa cuál es este time o pues cuando este carro azul esté en esta casilla de acá ahí es cuando tenemos que poner a exorcist entonces esperamos un poquito ahí más o menos cuando esté por la mitad ponemos a exorcist y activamos la skill de warfarin en el momento en el cual exorcist active su skill ahora pondríamos tanque de healing en esta casilla de acá quitamos este vanguard y ponemos al tanque defensivo segunda pista en esta de acá viendo hacia arriba siguiente viendo hacia la izquierda y última viendo hacia abajo y activamos los carros vamos a ir poniendo un manguar acá para que no nos vaya dando dp aunque como ven tampoco es que sea extremadamente necesario pero vale todos los carros todo lo que nos va a dar los carros hasta el punto las que se están ven todos estos carros tienen que hacer los carros y todos los carros los carros todos los carros todos los carros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.